El sector agroalimentario de Castilla y León es el tercero en España en número de empresas, el segundo en cuanto a emprendedores y el primero en productividad. Nuestra comunidad cuenta con 67 figuras de calidad y llega al Salón Gourmet con 843 empresas participantes bajo el paraguas de Tierra de Sabor. Un stand que ha visitado el presidente de la Junta acompañado de la consejera de Agricultura y Ganadería. En un encuentro con los productores, Herrera ha recordado el papel importante de este sector y ha anunciado tres apuestas que se van a llevar a cabo desde Tierra de Sabor. La primera se engloba dentro de más sabor saludable, así los 35.000 escolares, usuarios de comedor, disfrutarán de estos productos en sus menús diarios. En segundo lugar, Herrera ha querido referirse al impulso a las exportaciones. Estamos hablando de que nuestras exportaciones representan un poco más del 4% de todas las exportaciones de alimentos de calidad de España cuando nosotros estamos produciendo el 10% de todos esos alimentos. ¿Qué significa? Que estamos muy bien posicionados en los mercados nacionales. El dato, por ejemplo, de los vinos de calidad es extraordinario. Castilla y León hoy representa el 25% de los vinos de calidad, de los vinos sujetos a denominación de origen en el mercado nacional. Pero entre que las producciones son pequeñas, que los productores son pequeños y que todavía no hemos dado ese salto, del 4,2% de representación de exportaciones al 10% de producción, hay un salto enorme en el que tenemos que seguir insistiendo. No podemos conformarnos y con arreglo a sus datos, Castilla y León debería apostar por situar en un horizonte razonable ese objetivo de exportar 3.000 y 4.000 millones de euros todos los años de la industria agroalimentaria. Para conseguir este objetivo, un primer paso es el del comercio electrónico. Por ello, la Junta de Castilla y León y Tierra de Sabor pondrán a disposición de las pequeñas y medianas empresas una plataforma de comercialización online en la nueva web del Corazón Amarillo.